Y allá mismo en la capital de Baja California, a unos metros del ayuntamiento, continúan tomadas las instalaciones del Poder Legislativo del Estado. El diálogo continúa, pero no se ha alcanzado un acuerdo. Sin llegar a acuerdo, manifestantes que mantienen bloqueados los accesos del Congreso del Estado, se reunieron por segunda ocasión a dialogar con el presidente del Poder Legislativo, Ignacio García Durac. Entre los temas principales fue de nueva cuenta la construcción de la cervecería Constellation Brands en Mexicali y la revocación de la ley de APPs. Nuestro pliego se refiere fundamentalmente en lo relativo a la necesaria abrogación de la ley de asociaciones público-privadas. Con eso empezábamos. Además, ese decreto justificó la celebración de contratos leoninos, puesto que los diversos contratos de asociación público-privadas que los organismos operadores de agua celebraron con empresas particulares, privatizan las ganancias y socializan las pérdidas en dichas obras. Después de escuchar que manifestantes no estaban de acuerdo con el horario estipulado para llevar a cabo una reunión el próximo jueves con los integrantes del Legislativo, el diputado presidente, Ignacio García Durac, se retiró de la mesa de diálogo. El jueves, perdón, a la una de la tarde los podemos recibir. Ya está la comisión, ya está hablado con la Junta de Coordinación Política, ya está hablado con la Comisión de Gobernación para que los recibamos a la una de la tarde y se pueden tocar todos los temas del pliego petitorio. O sea, ahí estamos dando muestras del diálogo, que sí queremos el diálogo. Se aclaró que el Congreso no será liberado hasta que no haya una mesa de trabajo junto con todos los diputados. El presidente del Congreso aclaró que no se tiene pensado utilizar la fuerza pública hasta el momento. Con imágenes de Luis Galindo, para Noticieros Televisa, Tiffany Avish.